¿Qué es la reforma hacendaria? 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 No se le ve un beneficio claro, ni para la clase media, ni mucho menos para la gente más pobre del país, la clase trabajadora u otros sectores que pagan impuestos bajo otros regímenes fiscales. Pues están subiendo las cosas y no suben un salario, también es como estarnos quitando más, al final de cuentas es como que se hagan más ricos los ricos y que los pobres sigan en ese límite, en esa línea. Pues la verdad es totalmente injusto porque siempre ellos son los que terminan ganando y a nosotros nos ponen el pie como más y cada vez hay más trabas pues para todo, la gasolina, la cultura, o sea todo para nosotros como que se limita cada vez más. Hay varios impuestos que no les encuentro razón y forma, la de los mascotas no estoy de acuerdo para nada porque las mascotas no es ningún artículo de lujo y también las reformas que están haciendo a las bebidas azucaradas tampoco estoy de acuerdo, en vez de hacer más cultura y estar poniendo bebedores en las escuelas, están poniendo impuestos a artículos de consumo que son normalmente el consumo normal del mexicano. Igual yo, yo tengo dos gatitas, pues me gusta darles, ahora les doy de las croquetas que yo creo que son de mejor calidad y ahora les voy a tener que comprar de las más chafitas, eso no se me hace justo. El hecho de subir una colegiatura en escuelas privadas ya, pues ya por principio de cuentas ya pagas una colegiatura y encima de eso pues le agregas más, pues sí se me hace como, pues se me hace que está muy mal, ¿no? A final de cuentas no, te dan como chance. Van a cobrar impuestos sobre la azúcar, van a cobrar un poco más de impuestos sobre el producto del trabajo dependiendo de la cantidad que se gane. Lo que puede pasar es mayor informalidad porque mucha gente no va a estar dando recibos, va a existir ahora como antes las dos listados en el cual te dan el listado con factura o sin factura para poder evadir estos impuestos. Entonces va a haber mucha informalidad con las mismas facturas, por más que sean las facturas electrónicas como lo tienen pensado, la gente va a acabar haciendo como trueque en vez de pagar los impuestos, ¿no? Creo que tendría que haberse ido un poco más a los que más ganan. Es un poco el discurso del gobierno, pero creo que no es exactamente así. Creo que sigue cargándose la carga impositiva en los sectores medios productivos, que así ha sido tradicionalmente en los últimos, no sé, 30, 40 años en el país. Yo espero que al final esto llegue al pueblo con más dinero para algunos programas o cosas, pero creo que yo, bueno, yo creo que más bien es una cuestión para sacar más dinero y que desaparecerá al final del sexenio. Apenas estamos empezando enero y ya se ve el impacto en algunas cosas, ¿no? En algunos alimentos, ya. Pues ya a ver qué tal nos va este año, ¿no? Muchas gracias. Órale. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!